Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al módulo de presentación y difusión de proyectos culturales que forma parte de las capacitaciones diseña tu proyecto cultural impulsadas por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Mincap, que busca facilitar herramientas y conocimientos en materias relacionadas con el emprendimiento y enfocadas específicamente en el sector cultural. Antes de iniciar la actividad, les recordamos mantener su micrófono en silencio, salvo sea solicitado para alguna participación. Por otro lado, queremos mostrarles algunas indicaciones para que puedan tener una mejor experiencia durante esta actividad. Lo primero es recordarles que las grabaciones de las capacitaciones en conjunto con el material de apoyo estarán disponibles en la web luego que terminen las jornadas. Asimismo, deben dejar las preguntas para los ponentes en el buzón de preguntas y respuestas. Este lo podrán encontrar en la parte inferior de la ventana de Zoom. Se tendrá foco en ellas ante la disponibilidad de tiempo y el número de preguntas recibidas durante la jornada. Asimismo, las preguntas que formularemos a la ponente serán creadas a partir de lo que ustedes nos envíen. Las preguntas las organizamos de esta manera, considerando el alto número de participantes. De hecho, al día de hoy tenemos un total o más de 2.000 registros en el conjunto de todas las jornadas. Esto de organizar las preguntas de esta manera lo hacemos así, con la finalidad de abordar la mayor parte de las consultas realizadas. Ahora es momento de mostrarles muy brevemente la plataforma mencionada anteriormente. Se trata de la plataforma Diseña tu proyecto cultural Capacitaciones Mincap. Aquí encontrarán información sobre cada una de las actividades que estamos realizando. Los manuales, información de los ponentes, videotips y las grabaciones que como ya hemos adelantado, se colgarán una vez se hayan terminado todo el ciclo de capacitaciones. Ahora sí, para dar comienzo a nuestra actividad, quiero presentarles a la ponente de hoy, Macarena Concha San Martín. Macarena es productora ejecutiva de cine y televisión con 16 años de trayectoria. Es asesora experta del Consejo de la Audiovisual en Mercados Internacionales de Cine y Televisión de Cannes, Berlín, Toronto, Rio Content y jurado del Fondo Audiovisual Largo Metrajes A. Es directora de los proyectos de formación Corfo de Economías Creativas. Desarrollo de cantenidos, productores ejecutivos de cine y televisión, artistas visuales, propiedad intelectual. Hasta el 2016 ha sido socio y productora ejecutiva de cine y televisión en Inversine, donde lideró el desarrollo de proyectos y la gestión de financiamientos. Es licenciada en Historia y magíster en Gestión Cultural, además de magíster candidato en Innovación. También se ha desempeñado como académica en las escuelas de cine de la Universidad de Chile, Universidad del Desarrollo y Universidad de Concepción. Como pueden ver, la experiencia de Macarena nos será de gran ayuda hoy para hablar sobre la presentación y difusión de proyectos culturales. Ahora, sin hacerles esperar más, le cedo la palabra a Macarena. Te damos la bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros y cuando quieras puedes compartir la pantalla y comenzar con tu presentación. Bueno, lo primero que quiero es darles la bienvenida a la capacitación de hoy. La verdad es que ha sido muy entretenida las jornadas anteriores y espero que podamos también disfrutarla conjuntamente. Quiero que me cuenten rápidamente por el chat, los que puedan, de qué parte del país son. Me encantaría saber quién nos acompaña esta tarde, si son gestores, de qué lugares. Buenísimo. Contarles que yo estoy físicamente en Concepción. Decidí vivir en Concepción hace unos años atrás y desde acá realizo gestión cultural para todo el país. Qué buenísimo, me encanta. Cariños a todos y muchas gracias por hoy. Tenemos una tremenda audiencia que ha sido un poco el tónico de estas últimas semanas. La idea de este taller es poder entregarles herramientas muy concretas para poder desarrollar la presentación de sus proyectos en cultura. Y para eso, lo primero que quiero hacer es invitarlos a que busquen un papel y una hoja o unos post-its para que podamos desarrollar conjuntamente mientras vamos analizando conceptualmente cuáles son las herramientas para la presentación de proyectos. Ustedes puedan establecer, cierto, una idea de proyecto que quisieran comunicar. Me encantaría porque esto nos va a ayudar, entre otras cosas, a la última parte del taller, que es donde ustedes van a tener que hacer preguntas y dudas. Y sería súper interesante que esas inquietudes las pudieran responder en torno al trabajo que desarrollemos durante estas dos últimas horas. La idea es que esto no sea solo expositivo, sino que también los desafíe a ustedes a estar muy concentrados durante estas dos horas que vamos a trabajar juntos y que puedan, a la vez de conocer estos nuevos conceptos y ordenar un poco la manera en que se presentan los proyectos, tener la capacidad, cierto, de poder ir haciendo un trabajo paralelo con el proyecto cultural que ustedes quieran comunicar. Así que les dejo un abrazo grande y dense, como les digo, el minuto para buscar ese papel y ese lado. Lo primero que quiero contarles es que para poder tener la capacidad de poder hacer una buena presentación de proyecto, una de las cosas que a mí me gustaría llamarlos y hacerlos pensar un minuto, antes de que nos metamos en la parte más metodológica, es quiénes son ustedes como gestores culturales. O sea, hoy día nos paramos como gestores a la gestión de proyectos dependiendo un poco cuál es la trayectoria y cuál es nuestra línea editorial que tenemos. Y me encantaría que rápidamente algunos me comentaran cuáles son sus áreas de interés. Si ustedes tuvieran que hacer una pequeña historia de cuál es la gestión que han desarrollado como gestores, me encantaría que me contaran si le han dado preferencia a algún género en particular, si han estado de alguna manera motivados por alguna temática, o si también a los artistas, efectivamente, Pedro, no solo a los gestores, sino que a los artistas, y que me cuentan un poco rápidamente cuál ha sido su línea editorial. ¿Por qué les comento esto? Porque finalmente hoy día yo les diría que uno de los elementos fundamentales para poder presentar de buena manera o tener un primer ingreso, digamos, en lo que significa la gestión y la representación de proyectos, es tener claro dónde estamos parados y cuál es nuestra línea editorial, como gestores o como artistas. Perfecto, artistas sin ser, literatura, teatro, memoria, artesanía, oficios, música, composición, producción musical, increíble. Es decir, tenemos una diversidad, ¿cierto? Hoy día que nos acompaña, y en ese sentido me gustaría que, como parte del trabajo que vamos a desarrollar hoy día, tengan la capacidad de poder identificarse o definirse, ¿cierto? En tres o cuatro líneas, escritas a mano, ojalá, de cuál es su perfil como gestor. ¿Cuál es? Aquellos que hablan de memoria, de historia, eso sería súper interesante poder desarrollar. Es decir, ¿cuál es el contenido que ustedes pretenden desarrollar, han desarrollado en el último tiempo y los motivos? ¿Y por qué es tan importante? Porque hoy día cuando nosotros nos planteamos el desafío de presentar y difundir proyectos, una de las cosas más importantes es poder definir cuáles son los propósitos que están detrás de los proyectos que estamos difundiendo. Y sin duda que en la medida en que tengamos clara cuál es nuestra identidad como gestor o como artista, va a ser mucho más fácil poder generar una definición del propósito que el proyecto quiere generar. Yo quiero decirles algo que a lo mejor es un poco obvio para todos ustedes, pero finalmente hoy día quienes estamos en cultura somos grandes influenciadores. Es decir, lo que nosotros desarrollamos y lo que nosotros gestamos, digamos, hace cambios en las vidas. Es decir, una compañía de teatro que desarrolla itinerancia por colegios y que abre la posibilidad de que niños aborden temáticas visualizando sus obras, sin duda, ¿cierto? Que son influenciadores de ese medio. Lo mismo en el caso de la música y la composición musical, ¿cierto? Las letras que nosotros componemos desde el punto de vista del arte hacen cambios, ¿cierto? Los jóvenes, los adolescentes, tararean nuestras canciones y por lo tanto, en la medida en que esos mensajes sean mensajes positivos, hacemos que miles, ¿cierto? Se identifiquen con esos mensajes positivos. Y así sucesivamente. Nunca tenemos que olvidar el rol que tenemos como influenciadores. Y por lo tanto, la responsabilidad social que tenemos, ¿cierto? Al ser gestores y al impulsar proyectos creativos. Y impactamos, ¿cierto? En forma directa dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestro entorno, dentro de nuestro territorio, dentro de nuestra región y dentro de nuestro país. Por lo tanto, tenemos que ser siempre conscientes de lo que eso significa y la responsabilidad que eso conlleva. Por lo tanto, definirnos y establecer cuáles son los propósitos que hay detrás de los proyectos que estamos impulsando es un esencial y un básico que los invito hoy día a tener en cuenta desde el origen de los proyectos. ¿Ya? Así que vamos a la parte más metodológica. Lo primero que tenemos que entender, ¿cierto? Es que la difusión de un proyecto cultural es de gran importancia para asegurar que el impacto deseado que tenemos con el proyecto impacte dentro del público objetivo que hemos definido. La comunicación, por lo tanto, es una acción fundamental. En la organización de un proyecto, pues consiste en transmitir una propuesta de valor de manera clara y precisa. Cuando se elabora un proyecto cultural, es necesario tener en cuenta un plan para poder comunicarlo. Es decir, la comunicación no puede ser al azar ni tampoco puede ser improvisada, ¿cierto? Sino que tenemos que tener esa capacidad de poder desarrollar un plan. Y para ello existen diferentes estrategias y herramientas que ayudarán a que esta etapa sea más sencilla. Actualmente, gracias a la transformación digital, además, y las nuevas tecnologías, la acción de la comunicación puede realizarse de manera presencial o digital. A diferencia de lo que pasaba, ¿cierto? Antes de la pandemia, donde probablemente era mucho más difícil poder generar acciones de comunicación masiva, hoy día hemos tenido una serie de herramientas que nos permiten mejorar, ¿cierto? La posibilidad de llegar a más audiencias e incluso a dirigir nuestra comunicación a las audiencias específicas a las que queremos llegar. Al momento de plantear un proyecto, la comunicación debe estar incorporada en el diseño. Y aquí hay un aspecto en el que me quiero detener. En general, uno de los grandes errores que se cometen en la comunicación de los proyectos es acotar la comunicación de los proyectos a una etapa determinada del proyecto. En general, está asociada al proceso de difusión. Es decir, desarrollamos el proyecto, lo producimos, lo estrenamos e iniciamos una difusión asociada, ¿cierto? A la comercialización. El primer insight que quiero darles esta tarde es que tenemos que tener la capacidad de poder comunicar y difundir nuestro proyecto en todas las etapas en las que el proyecto tiene vida. Y todas esas etapas van a estar ligadas al desarrollo del proyecto. Es decir, desde que ustedes generan una idea y logran levantar el financiamiento, pasando por la etapa de preparación y producción, y lo voy a ejemplificar rápidamente, en el caso de la gestión, el desarrollo, por ejemplo, de una obra teatral, se refiere a desde que generamos la idea de hacer una adaptación teatral, levantamos los derechos autorales asociados a un texto, hacemos la adaptación, escribimos el guión, presentamos un fondar y nos adjudicamos el fondar. Hasta ese momento es el desarrollo, es decir, desde la idea hasta el financiamiento. Posteriormente viene la etapa de preproducción, ¿cierto? De un contenido, en este caso teatral, que implica la preparación, el ensayo, el trabajo con los actores y con el elenco. Posteriormente, la etapa de producción misma, que significa, ¿cierto? La puesta en escena de la obra teatral. Y posteriormente, todo lo que tiene que ver con la distribución y la comercialización. Por lo tanto, todas estas etapas, que están muy bien definidas y que tienen diferentes maneras de llevarla, tienen que ser comunicadas. Es decir, nosotros, para poder levantar financiamiento, debemos comunicar nuestro proyecto para poder empezar a generar expectativas sobre lo que significa el estreno del proyecto. Debiéramos comunicar también el elenco, los actores, los músicos que están involucrados dentro del proyecto, todo el apoyo o el diseño escenográfico que se ha realizado, todas las alianzas que se generan durante el proceso de producción, y ni hablar la postproducción. Es decir, tener en ese sentido la capacidad, ¿cierto? De difundir en forma eficiente el proyecto en la etapa de distribución y comercialización es lo que nos garantiza éxito en términos comerciales de nuestro proyecto y, por lo tanto, la retroalimentación y la posibilidad de contar con recursos para nuestro siguiente proyecto, ¿ya? Por lo tanto, aquí viene el primer llamado. A considerar estas estrategias de difusión de los proyectos para cada una de las distintas etapas de realización de un proyecto. Y no solo remitirnos a lo que significa el estreno de la obra, el lanzamiento del disco o el estreno de la película, sino que tenemos que estar, ¿cierto?, en cada una de las etapas realizando una comunicación constante. Y para eso, evidentemente, cada una de estas fases va a tener, ¿cierto?, públicos objetivos distintos y vamos a ir revisando cómo armar esta planificación. Por lo tanto, la comunicación estratégica es utilizada en diversos sectores, no solo en el mundo de la cultura. Para las organizaciones culturales es una herramienta clave, sí, para su gestión y es algo de lo que no podemos dejar de tener en cuenta. Y es muy importante que se realice de manera coherente con el posicionamiento y los objetivos que busca la organización. Por eso que es tan importante la definición que les hablaba al inicio del perfil editorial que tienen ustedes como gestores o las empresas de gestión que están hoy día en esta capacitación. Es importante que haya coherencia y posicionamiento y que los objetivos que busca la organización y que sea capaz de adaptarse a los cambios y a los retos que continuamente se presentan en el entorno. Las realidades, ¿cierto?, nos encontramos hace unos años atrás con una pandemia que de un minuto a otro, ¿cierto?, nos quitó la posibilidad de contar con los escenarios y que por lo tanto implicó una modificación del proceso. Patricio pregunta si la presentación no avanza. Sí avanza, pero yo hablo mucho más de lo que está escrito, Patricio, así que paciencia. Ya vamos a hacer avanzar las láminas, pero estos son temas claves que quiero que les queden muy claros. Entonces, es muy importante, ¿cierto?, de que exista una coherencia y también un visionado del espacio y en el ambiente en el que estamos porque tenemos que tener esa capacidad, ¿cierto?, de adaptarnos a los cambios y que continuamente, ¿cierto?, se van dando en el entorno donde estamos desarrollando nuestro proyecto. Es importante invertir en instrumentos que ayuden a dar a conocer el proyecto, ¿ya? Y esto es algo que lo tenemos que tener siempre presente. Y cuando hablamos de inversión, ojo, no me refiero solo a una inversión monetaria, que es como parte de las cosas que conversábamos con los otros alumnos en los otros talleres, que muchos decían, pero a veces no hay recursos. Los recursos no necesariamente están dados por dinero, sino que también por gestión, para sumar alianzas y para integrar dentro del equipo a personajes que nos ayuden, ¿cierto?, en el trabajo de la planificación estratégica como de la ejecución de la comunicación. Cuando hablamos acerca de planificación de proyecto y plan de medio, es súper importante generar, ¿cierto?, esta diferenciación. Estos son dos conceptos que en general se confunden. Cuando alguien, sobre todo lo que tiene que ver con la concursabilidad, en la concursabilidad les piden, hagan una descripción, ¿cierto?, de su plan de medio, y mucha gente en vez de hacer un plan de medio, hace una planificación de proyectos. Por lo tanto, es súper importante entender la diferencia que hay entre estos dos aspectos, porque son dos conceptos que se confunden al momento de hablar del diseño. Y para eso, les hicimos aquí una pequeña tablita donde, por una parte, decimos que la planificación de proyecto consiste en llevar a cabo un plan de acción para todas las etapas del proyecto, incluyendo el plan de medios. Es decir, el plan de medios es una parte de la planificación de la comunicación del proyecto. Y el objetivo de esta planificación es tener un orden, conocer los recursos disponibles y las acciones a realizar, y gracias a esto, en caso de que ocurra algo inesperado, poder contar, ¿cierto?, con los recursos para solucionarlo y no hacerlo de manera improvisada. La estructura de la planificación de proyecto responde a definir objetivos, medir alcances, identificar los recursos necesarios para poder generar, por lo tanto, los presupuestos ligados a ello, y la evaluación necesaria. Este es un concepto que van a escuchar durante toda esta tarde, digamos. La necesidad, ¿cierto?, de evaluar los procesos que implican la presentación y la difusión de nuestros proyectos para poder realizar una retroalimentación. Y ustedes dirán, ¿cómo se genera esta evaluación? Esta es una evaluación que se tiene que ir dando desde los equipos de trabajo que están detrás de la comunicación y la difusión, hasta, ¿cierto?, en las acciones que se generan. Es decir, yo podría invertir como compañía teatral, por ejemplo, la contratación de un periodista para que realice la comunicación y darme cuenta en la etapa de desarrollo que la estrategia que está utilizando para comunicar no es eficiente. Por lo tanto, hacer una retroalimentación para que en las etapas siguientes, que son la producción, ¿cierto?, y la comercialización de la obra, no caigamos en esos errores y tengamos, en definitiva, hecha una orgánica que sea adaptada, ¿cierto?, a la evaluación que hemos generado. Por otra parte, y en términos conceptuales, un plan de medios es un plan de comunicación y es el diseño de una estrategia específicamente de los aspectos comunicacionales que permiten dar a conocer y visibilizar un proyecto cultural con la ciudadanía o la comunidad donde la queremos ejecutar, ya sea de manera presencial o digital. Es decir, un plan de medios puede incorporar acciones que van por estas dos vías. El objetivo del plan de medios es establecer las líneas estratégicas de difusión con la finalidad de visibilizar nuestro proyecto y facilitar la interacción con las otras personas, con el público objetivo que nos hemos definido. La estructura del plan de medios responde a definir objetivos, a conocer al público, a formar una estrategia, a definir mensajes claves, identificar los medios de difusión que vamos a utilizar para esto, los formatos, el presupuesto y tener la capacidad de crear un calendario de actividades que podamos posteriormente evaluar. ¿Estamos claros hasta acá? Me gustaría recibir rápidamente por chat comentarios si es que van entendiendo. Ya, buenísimo. Y van súper. Ya, bacán. Sigamos avanzando entonces. Entonces, nos vamos a concentrar en entender algunos conceptos que están detrás del diseño de un plan de medios. ¿Cuáles son los, digamos, los puntos a puntos que tenemos que desarrollar para poder ejecutar un plan de medios? Y en esto, quiero que puedan, cierto, agarrar su lápiz y su papel que les mando a buscar al inicio, como para que puedan, en la medida, imaginar el proyecto que quieren difundir. ¿Ya? Imaginar el proyecto que quieren difundir para que vayamos conjuntamente llenando la hoja o armando los post-its con estos temas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, cierto, para el diseño de nuestro plan de medios es definir cuál es el objetivo de la estrategia. Como les comenté al inicio, la definición del objetivo es qué queremos lograr con este plan. Las opciones son muchas. Podemos querer generar difusión, específicamente, si es una obra que ya tenemos lista, por ejemplo, para lanzar. Podemos querer inversionistas, en el caso del levantamiento de recursos, por ejemplo, para una película. Podemos querer vincularnos con el entorno. Es decir, este es un proyecto que ya se ganó un fondo, que ya tiene una itinerancia garantizada y lo que queremos es que se sepa más del trabajo que la compañía estaba haciendo. Es decir, saber qué deseo hacer con esta comunicación es clave y es el primer paso que tenemos que definir. ¿Ya? Voy a ir dándoles un ejemplo en paralelo a cada una de estas acciones para que también puede ser sensibilizar a la comunidad. Y a propósito de sensibilizar, yo voy a desarrollar en conjunto con ustedes en esta presentación mi propio proyecto. Yo quiero desarrollar una obra teatral para salirme en el marco de las películas que es mi especialidad. Me voy a desafiar también con ustedes en armar una obra teatral que aborde el bullying homofóbico. ¿Ya? Me tocó de que hace dos semanas hubo un suicidio en un colegio que yo conocía dentro de la comunidad donde el bullying homofóbico fue el causante del suicidio de un niño de 13 años. Y eso como productor me remesió. Y por lo tanto tomo la decisión de desarrollar un proyecto sobre el bullying homofóbico. Y empiezo, ¿cierto? A generar. Mi objetivo es hoy día poner en la palestra la temática del bullying homofóbico. ¿Ya? Entonces, vamos al segundo aspecto. Determinar al destinatario. ¿A qué me interesa sensibilizar? Como percibo, como productor ejecutivo de que es un proyecto urgente que no soporta esperar una postulación a un fondart o un proceso de evaluación y una espera porque en este año en que todo eso pasa podrían matarse dos o tres niños más. Tomo la decisión de hacer una gestión privada. ¿Ya? Y levantar por lo tanto financiamiento privado para este proyecto. La determinación del destinatario a quien va mi comunicación es clave. Nosotros tenemos que tener esa capacidad de poder definir el público objetivo del plan comunicacional. ¿A quién le voy a hablar? ¿Ya? Eso determinará gran parte del plan, ¿Cierto? Y además del lenguaje que tengo que utilizar dentro de mi campaña. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer como gestor es tratar de hacer que la municipalidad de mi comuna financie, ¿Cierto? el desarrollo el desarrollo de esta obra teatral para que itinere por los colegios de la comuna. ¿Ya? Por lo tanto, mi público objetivo son las autoridades comunales que están detrás de esto sensibilizar, digamos, a la comunidad de lo que acaba de pasar con esta noticia y plantear una, una, la realización de una obra teatral como una manera, ¿Cierto? de sensibilizar sobre el tema y poder abordar la temática desde distintas miradas, ¿Ya? Entonces, cuando logro definir mi objetivo y determinar mi destinatario, voy a estar en condiciones de poder definir mi estrategia, ¿Ya? Una vez que se tiene claro el objetivo y el público se diseña la estrategia. ¿Y cuáles son los elementos que debe considerar la estrategia? Es, ¿Qué voy a comunicar? ¿Cómo lo haré? Y las respuestas de esto me van a permitir seguir avanzando. Es clave desarrollar ideas fuerzas en el proyecto para que el mensaje sea claro y certero. Entonces, tomo la decisión de decir, hoy día nuestros niños en la comuna están muriendo por esto, ¿Ya? Las comunidades lloran hoy día. Hay madres que sufren por esto, ¿Se entiende? Y por lo tanto, genero mensajes de tal potencia que me permiten hacer que efectivamente le llegue, ¿Cierto? A un sector sensible. Si los públicos objetivos son inversores, a mí me ha tocado levantar plata para películas, por ejemplo, largometrajes a nivel, que han sido además coproducciones internacionales, y lo que ahí hacemos es llegar a esos públicos objetivos. yo consigo que el diario la estrategia, me haga un reportaje en relación, ¿Cierto? A lo que significa la página económica del Mercurio de la Tercera hable acerca del proyecto y la importancia de la inversión. Es decir, si yo quiero levantar inversionistas, tengo que ir a los medios donde los inversionistas hoy día están leyendo. O sea, hoy día plantearse la idea de publicitar en las redes sociales o tener una buena página de Instagram, por ejemplo, no me sirve para poder llegar a inversionistas. Es decir, hay un análisis concreto en función del objetivo que tengo en términos temáticos y a quién quiero comunicarle, hay una relación directa con el medio. Y ya vamos a ver algunas metodologías que van a poder poner en práctica durante esta misma tarde. ¿Ya? Cuando logro establecer cuál es la estrategia, es decir, cuál es mi mensaje, a quién se lo voy a dirigir y cómo lo voy a dirigir, tengo que definir precisamente los canales de difusión. Es relevante definir cuáles son los medios o las plataformas donde voy a difundir mi mensaje. Por ejemplo, los medios de comunicación tradicional, como la radio, los diarios o las redes sociales y los espacios, cierto, públicos dentro de la comuna. En ese sentido, tenemos que ser súper cuidadosos, sobre todo cuando se trata de la comunicación en redes, porque hoy día la comunicación en redes está súper segmentada. Si yo quiero hoy día llegar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, tengo que comunicar en TikTok. No me sirve tener comunicación en Instagram. Si hoy día yo quiero llegar a un público sobre los 55 años, no puedo comunicar en Instagram tampoco, tengo que comunicar en Facebook, cierto. Es decir, hoy día las plataformas digitales están también segmentadas en términos de principalmente target, es decir, edad. Principalmente las edades están muy vinculadas a distintas redes y por lo tanto tenemos que tener la capacidad cuando hacemos una definición de los canales de establecer cierto, claramente cuáles van a ser nuestros públicos objetivos para poder diseñar nuestra estrategia en torno a esos formatos y a esos canales. Ojo con esto, que no necesariamente tenemos que hacer una definición de un público único. Nosotros podríamos plantearnos la necesidad de poder comunicar a un público objetivo primario y un público secundario. Es decir, si nosotros queremos abordar el tema del mismo ejemplo de la obra teatral sobre bullying homofóbico, podríamos apuntar hacia las autoridades haciendo una comunicación sobre la responsabilidad social que les cabe sobre el tema, pero también podríamos recurrir a una comunicación orientada hacia las familias para decir la importancia que esto implica. Evidentemente, dentro de un marco de una comuna donde un alcalde es político, le va a interesar tener a la familia contenta. Por lo tanto, si hay presión de parte de la familia para poder tratar la temática, la autoridad evidentemente va a ser mucho más flexible y podría con más facilidad generar un financiamiento para una temática tan contingente. En la medida en que tengamos esa capacidad de instalar nuestro tema como un tema contingente, vamos a tener muchas más posibilidades de cumplir con el objetivo de la difusión. Para llegar a diferentes públicos objetivos son varios los planes entonces, efectivamente, tenemos que en ese sentido diseñar más que varios planes, son varias líneas de la estrategia como para poder generar esa comunicación efectiva. Muchas veces es un mismo tema el que queremos abordar pero tenemos que necesariamente definirlo con lenguajes distintos para públicos objetivos distintos. El quinto elemento es la definición de los formatos, es decir, una vez que definimos los canales de difusión debemos seleccionar y confeccionar los formatos de la campaña, los que pueden ser comunicados de prensa, en el caso de que queramos desarrollar proyectos con masividad, digamos, llegando a la prensa, podrían ser también piezas gráficas, si queremos llegar a las redes sociales, por ejemplo, a través de un Instagram que sea muy llamativo, ¿cierto? O podemos también incluso establecer las frases radiales como una manera de poder comunicar en torno a lo que estamos queriendo abordar. Un sexto elemento y ya teniendo definido, ¿cierto? cuál es la estrategia en los formatos y las distintas plataformas que vamos a utilizar es el presupuesto. Siempre tenemos que tener en cuenta cuál es el presupuesto que está asociado a este proyecto y que nos permita implementar, ¿cierto? el plan de la mejor manera posible. Y aquí es súper importante entender de que desde el punto de vista profesional lo ideal es la contratación de una agencia que viene con periodista, con diseñador, etcétera, pero también cuando hablamos de proyectos con menos recursos y por lo tanto con mucha autogestión, lo que nosotros podemos hacer es asociar, ¿cierto? a estas distintas instancias como parte del proyecto. Es decir, por dar un ejemplo, en el mundo del cine hay muchos proyectos cinematográficos que efectivamente son financiados directamente con fondos de distribución que pagan una agencia. Pero también hay agencias de publicidad que para poder verse vinculado a un proyecto cinematográfico interesante en términos de temática apuestan, ¿cierto? y aportan el trabajo creativo del proyecto con la finalidad de que sean media partner dentro del proyecto y por lo tanto se vincule la agencia de publicidad no solo al desarrollo de publicidad o de piezas comerciales sino que también a proyectos culturales. Por lo tanto hoy día la búsqueda de alianzas socios y partners es algo clave para poder efectivamente cubrir lo que llamamos presupuesto y que muchas veces se ve concretado no solo a través de la asignación de un fondo sino que también de la búsqueda de las alianzas correctas para poder concretar nuestro plan. Evidentemente en la medida en que tengamos un plan diseñado con objetivos claros con acciones precisas cualquiera que ve una sistematización de la información y una claridad de parte del equipo gestor tiene muchas más posibilidades de poder conseguir estas alianzas. Si yo voy y me junto con alguien y le cuento mira yo estoy pensando más o menos esto es muy distinto a ir con una presentación que incorpore todos estos elementos y a decir este es mi plan te sumas te gustaría colaborar te gustaría ser socio de esto a ir y contar una idea ¿me entienden? es decir hoy día como gestores y como una manera de profesionalizar lo que significa la presentación de proyecto necesariamente tenemos que tener la capacidad de poder hacer la pega digamos que hoy día les estamos enseñando aquí de ir desarrollando cada uno de estos pasos y armando su plan ¿ya? Otra de las acciones concretas que tenemos que generar son los calendarios ¿cierto? Es decir esta es una etapa donde nuestras actividades deben estar asociadas a un calendario yo no puedo ir a pedir ayuda a un medio a un periodista a una agencia y decirle mira esto va a estar más o menos listo en septiembre no debo tener esa capacidad de establecer tiempos definir cuántas van a ser las duraciones y las frecuencias en las que queremos ¿cierto? transmitir la información y es relevante considerar los cronogramas comunicacionales tienen distintas fases una evidentemente que es la inicial que se determina con una frecuencia determinada una de mayor intensidad y una de cierre es decir tenemos que generar esta diferenciación en la frecuencia de la comunicación una última fase es la devaluación como les decía y que van a escucharlo mencionar varias veces hoy que es revisar los resultados de este plan ¿cierto? y considerar los objetivos planteados al comienzo de la campaña para poder desarrollar ¿cierto? de buena manera esta retroalimentación ¿vamos claros hasta acá? me encantaría saber si van entendiendo todo bien ¿sí? ya super bueno si tuviéramos que llevarlo a esto a una a un diagrama yo los invito a que eh podamos llevarlo a ocho papelitos a ocho posits es decir que no se les olvide la definición de los objetivos la definición del público objetivo el mensaje que queremos entregarle los canales de discusión que vamos a utilizar el plan de acción apoyado por el cronograma el presupuesto y evidentemente la evaluación ¿cierto? entonces me gustaría que le sacaran una foto a estas ocho pelotitas y se la guardaran y supieran que cada vez que deciden armar un plan de comunicación tienen que considerar estos ocho elementos ¿ya? esta es una herramienta base de trabajo para poder ¿cierto? iniciar el desarrollo de su plan otro de los conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta es la influencia y la importancia del marketing en el desarrollo de nuestros proyectos y lo que tenemos que entender acá es que el marketing es el proceso mediante el cual las empresas las organizaciones o las instituciones crean valor para los clientes y establecen una relación sólida con ellos para lograrlo se desarrolla un mecanismo de gestión que pretende conocer y entender a los públicos a los consumidores y a las personas usuarias de manera que el producto ¿cierto? que estamos desarrollando o el servicio que estamos ofertando tiene en este caso ciertas características que las hacen lo hacen único y por lo tanto tenemos que tener esa capacidad de ajustarnos a las necesidades y a los deseos de las personas que están hoy día tomando las decisiones para eso es súper importante que podamos aplicar metodológicamente ¿cierto? lo que significa entender lo que significa una estrategia de marketing y una estrategia de marketing es se utiliza para desarrollar la estrategia de marketing de una organización es importante identificar el perfil de los potenciales clientes o las personas usuarias o de otras personas e instituciones que de alguna manera se vinculan a la organización y a todos estos se les conoce como los Star Holden y son todas aquellas personas u organizaciones que de alguna manera se ven afectadas por las actividades y las decisiones que la organización toma o el proyecto un ejemplo como para poder aterrizarlo es hablar acerca de los equipos de trabajo clientes proveedores inversionistas entidades públicas organizaciones civiles entre otras identificarlos implica detallar cierto cuáles son las características particulares que cada uno de ellos tiene y cuáles son los servicios o el valor que tenga para mi proyecto ya es decir había alguien que decía tengo dudas con los media partners bueno tenemos que tener la capacidad de poder identificar quién puede ser nuestro media partner establecer cierto cuáles son los valores que lo podrían vincular a ser un media partner es decir si nosotros tenemos un diario que tiene una línea editorial homofóbica por esencia digamos con titulares cierto que plantean de que la responsabilidad fue del agredido y no del agresor es imposible que ese medio pueda ser un media partner de una obra de teatro que quiere poner en valor la temática en el mundo escolar ¿me entienden? es decir el análisis de los personajes que hoy día influyen o podrían influir dentro de mi proyecto son claves para poder definir a quién ir o no a pedirle colaboración nosotros tenemos que hacer esa pegante y es una pega que como gestores no es tan simple de poder desarrollar implica tiempo pero vaya que nos ahorra tiempo es decir poder indagar bien cuáles son las posibilidades que tenemos al frente de pedir colaboraciones y de generar vinculación nos ahorra mucho tiempo de perder de ir a tocar puertas de gente que no le interesa la temática que estamos desarrollando ni que nunca han tenido una vinculación con la cultura y ustedes me dirán ¿y esto cómo se sabe? ¿cómo poder nosotros indagar quiénes tienen o no tienen una sensibilidad? ¿ya? entonces yo les recomiendo en este caso en el caso de las empresas por ejemplo cuando las empresas son empresas grandes están ligadas a una reportería anual que son los anuarios es decir las empresas están obligadas a reportar lo que hacen y los anuarios de las empresas grandes nos dan claras señales de cuáles son sus vinculaciones en términos temáticos es decir ustedes van al anuario y revisan actividades con el medio de vinculación con el medio y uno rápidamente se puede dar cuenta incluso cuántos fueron los montos que invirtieron en relación a ciertas temáticas y me voy a encontrar con empresas que invierten en educación empresas que invierten en medio ambiente empresas que invierten en cultura y por lo tanto en función de lo que financiaron los años anteriores uno puede revisar incluso las tres últimas memorias puede saber claramente cuál debería ser nuestra expectativa en relación al apoyo que pudo o no recibir de esa empresa y tal como dice Carla viendo las redes sociales revisando la página analizando la visión la misión y los valores sin duda esa es como la primera tarea que uno hace ¿cierto? si quieren profundizar un poco más la memoria ¿cierto? de las empresas son instancias súper interesantes como para poder identificar quién es mi contraparte y no perder tiempo ¿cierto? generándoles briefs o haciéndoles pitch a personajes que no están interesados en mi acción como gestor cultural por lo tanto abordar un plan de marketing debemos entenderla como una herramienta para gestionar los esfuerzos de las distintas acciones de comunicación atención promoción y difusión de un proyecto cultural el plan de marketing se transformará en parte del plan de trabajo para poder concretarlo diseñar un plan de marketing te ayudará a establecer los distintos aspectos claves para el proyecto cultural incluyendo el público beneficiario las estrategias el presupuesto y otras etapas tener toda esta información en un documento único te facilitará dar el seguimiento a cada estrategia y detectar que está funcionando qué aspectos necesita mejorar y cuáles han sido los resultados a medir en el éxito ¿cierto? dice en estas áreas de vinculación con el medio la sostenibilidad no podría guiar con qué empresas y cuáles no esa es una pega que tienen que hacer ustedes cada uno y por eso es que es tan importante generar una definición de la línea editorial que yo quiero desarrollar es decir yo hoy día estoy desarrollando proyectos que están ligados a la difusión en una de las líneas de mi empresa a lo que significa la difusión en ciencia y tengo clarísimo cuáles son las empresas que están hoy día invirtiendo en eso en nuestro país y cómo desarrollar ciertas acciones concretas con ellos por eso que es tan importante les insisto su definición porque en base a eso ustedes tienen que seguir la línea y buscar aquellos que hoy día están en ese proceso no da este taller para tanto Cristóbal pero la idea es poder entregarles algunos tips para que puedan ustedes desarrollar esa gestión ¿ya? en relación al plan de marketing vamos a ver cuáles son los pasos que implican el diseño de un plan de marketing ligado cierto en este caso a nuestro proyecto cultural lo primero como les decía es analizar la situación actual tal como un diagnóstico de un proyecto cultural es decir cuando nosotros decidimos involucrarnos dentro de una temática cultural y presentar un fondo por ejemplo desarrollamos cierto un acabado análisis de lo que significa el proyecto es decir a quiénes vamos a impactar cómo lo vamos a impactar si esta temática ha sido o no realizada anteriormente es decir buscar en esa en esa indagación todos los elementos que me permitan cierto justificar el proyecto bueno en el caso de la realización de un plan de marketing tenemos que tener esa capacidad de analizar igualmente la situación actual debe conocer en qué posición te encuentras frente a tu entorno entender el contexto y el público en el que vamos a vincular cuál va a ser nuestra audiencia cierto con nuestra acción cultural y para esto nosotros le recomendamos una una fórmula que es la más simple de todas en realidad como para poder iniciar como en estos cursos tenemos públicos muy diversos digamos quisimos simplificarlo y llevarlo a un FODA ya y también queremos remitirlo a que dentro de la plataforma de las capacitaciones bajo el título de cómo hacer un proyecto cultural van a encontrar un enlace súper preciso en relación a cómo se genera esta aplicación digamos de FODA lo que sí es que les vamos a enseñar hoy día dentro de esto después de hecha la aplicación del FODA para el diagnóstico a definir los objetivos y queremos en ese sentido proponerles cierto el uso de la definición de los objetivos de tipo smart que significa de forma inteligente es decir tener la capacidad de definir lo específico de los objetivos tener la capacidad de establecer objetivos medibles en el tiempo tener la capacidad de que sean además alcanzables cierto realistas y que tengan un tiempo determinado ya la palabra smart es útil como una sigla porque recuerda los conceptos que ayudan en la construcción de estos objetivos entonces al respecto comentarles que tenemos que ser tan específicos como en el caso voy a insistir en el ejemplo de la obra teatral para tratar la temática de la homofobia en los adolescentes específicos es decir lo que yo quiero es impactar a la comunidad escolar de enseñanza media de la ciudad de Concepción así específico medible en cuanto a que la ciudad de Concepción tiene 25 establecimientos de educación media con 25 por lo tanto terceros medios es decir logro medir hacia dónde y cómo quiero llegar alcanzable porque finalmente yo establezco una estrategia que me permita llegar a estos 25 establecimientos cierto y por lo tanto o decir no voy a llegar a los 25 en esta primera etapa voy a llegar a los primeros 10 establecimientos de enseñanza media es decir establecer objetivos que sean efectivamente alcanzables realistas porque efectivamente tienen que estar ligados cierto a las posibilidades y a los recursos que voy a tener y tenemos que también generar una definición del tiempo en que me voy a demorar en cumplir con estos objetivos es decir yo podría decir voy a generar una primera etapa donde quiero llegar a 10 de los establecimientos escolares y una segunda fase que pretendo desarrollar durante el próximo año para llegar a los otros 15 y con eso cumplir cierto con llegar a los 25 terceros medios de los liceos públicos de la ciudad de Concepción por ejemplo es decir hay que ser así de específico ¿ya? Posteriormente es importante que tengamos la capacidad cierto de establecer la estrategia es decir cuando ya definimos los objetivos planteados debemos crear estrategias y acciones para llevarlos a cabo y tendrán que poner aquí toda su imaginación al servicio siempre recordar cierto cómo piensa nuestro público objetivo para nuestro plan y aquí ojo con la posibilidad del testeo ¿ya? el testeo es algo súper interesante es decir si vamos a tratar este tema yo les aseguro que el primer tester que voy a hacer es con mi hermana profesora de historia de enseñanza media que seguramente le hace clase a los terceros medios mi segundo tester va a ser con mi hija más chica que está en tercero medio ¿me entienden? es decir hoy día hablar acerca de nuestras estrategias con las personas que se verían directamente afectadas por ellas o influidas por ellas es clave este testeo es algo que es parte del proceso del establecer estas estrategias ¿ya? deben ser en ese sentido claras y asociarlas a herramientas concretas que en este caso le queremos proponer que sean bajo lo que se llama el marketing mix que también vamos a revisar como metodología un cuarto elemento a tener en cuenta después de que hemos definido las estrategias es traspasar esto a una carta canta para llevar en cuenta cuáles son las actividades que vamos a desarrollar y cuáles requerirán más trabajo o en este caso más foco y aquí quiero porque fue parte de las preguntas que nos hicieron en el taller anterior comentarles que hoy día la forma más simple de poder llevarlo y llevarlo con el resto del equipo porque esto es algo que el resto del equipo debiera conocer y también participar digamos de este proceso es hacer una descripción clara a través del Excel y a partir de esa descripción del Excel tener la capacidad de compartirla a través de un archivo de Drive por ejemplo hoy día el Excel es una herramienta que está al alcance digamos de todos y es una forma fácil de poder trabajarla en línea a través de un link de Drive ahora para aquellos que quieran tener una evolución una evolución mayor digamos en el uso de la tecnología lo que les recomiendo es el uso de Trello en particular mi equipo trabajó un Trello que permite hacer una descripción clara de todas las actividades de las estrategias e invitar a los distintos integrantes del equipo a participar y colaborar dentro de los proyectos esas son dos herramientas que hoy día les recomiendo para poder concretamente trabajar el diseño de las estrategias hecho el diseño de las estrategias debemos enumerar las acciones y calendarizarlas definir las acciones incorporarlas dentro de una gang darles tiempos asociados a cada una de ellas y asignar evidentemente recursos en esta etapa es donde tenemos que tener claridad y transparentar lo que significa el diseño presupuestario porque nos suele pasar a los gestores que nos hacemos un poco los tontos con esto nos cuesta presupuestar y decir esto me va a costar tanto voy a necesitar un periodista por cuatro meses por lo tanto un honorario de un periodista promedio hoy día está en 600 mil pesos cuando es un periodista con no tanta experiencia pero con dedicación y empuje y por lo tanto le vamos a dedicar tres meses a la contratación de este personaje que va a ejecutar todas las acciones de medio es decir tener esa esa visión de poder ponerle precio a cada una de las cosas me va a ayudar además a lograr en este caso ser mucho más transparente al momento de hacer búsquedas de alianzas porque yo por ejemplo podría ir donde una empresa donde una empresa me diga mire la verdad es que yo plata de forma directa no puedo darle porque usted es una empresa que no está formalizada usted es una organización cultural y me parece súper interesante lo que hace pero usted no me factura no me puede facturar por lo tanto yo no puedo aportarle dinero a su campaña de marketing que me parece muy interesante y que hay mucho tema asociado a esto sin embargo ustedes podrían decirle pero mire yo tengo mi plan de medio valorizado un periodista por tres meses porque usted no me paga directamente al periodista y lo contrata a un horario por apoyo en este proyecto ¿me entienden? es decir hoy día el hecho de tener una planificación un orden y unos recursos muy definidos a cada una de las acciones puede facilitarle la pedida digamos a estos personajes que van a ser alianzas o partners dentro del proyecto ¿ya? por lo tanto eso es clave en la medida en que ustedes tengan ¿cierto? definida una planificación clara y ordenada y vamos al sexto elemento ¿cierto? que es la medición de los resultados al igual que la evaluación de los proyectos una vez llevado a cabo el plan de marketing llegó la hora de medir los resultados puede ocupar herramientas como indicadores para saber si salió bien qué mejorar qué circunstancias afectaron o cuáles fueron cambiantes dentro del proceso y recordar que todo eso brinda una síntesis importante que será de gran utilidad para la próxima oportunidad y para el próximo desarrollo ¿ya? de proyecto por lo tanto en ese sentido la evaluación y la medición de los resultados se transforma en un esencial quiero saber cómo vamos hasta acá recibir algunos comentarios ¿van entendiéndolo? ¿están ahí tomando notas? ¿van desarrollando sus proyectos? ¿los leo? ya, bacán me encanta muchas gracias a todos por su feedback ¿cómo rinde el periodista? lo contrata a través de ¿en un fiasco tu plan de medio? bueno bacán que aquí lo podamos ir adaptando de eso se trataba ¿una empresa puede contratar un periodista bajo una glosa determinada? vinculación con el medio apoyo a proyectos determinados ellos tienen la manera de poder hacerlo boletas ideológicamente falsas bueno no eso no lo vamos a recomendar solo les digo que las áreas de vinculación las áreas de marketing de las empresas tienen la posibilidad así que esa es una buena manera de poder generar esa vinculación ¿ya? mucha información yo lo sé vamos a entregarles el PPT van a estar las presentaciones disponibles así que ahí las pueden volver a revisar ya super sigamos avanzando entonces otra de las metodologías y otra de las herramientas que hemos preparado para ustedes esta tarde para poder generar fórmulas digamos de poder ir avanzando con estas estrategias es la que es llamada de marketing mix esta estrategia consiste en conjugar cuatro elementos específicos para crear valor en sus productos o servicios esto se conoce como las 4P es decir logramos identificar producto precio plaza y promoción y todos aquellos elementos analizados usados en conjunto para crear valor ¿cierto? sobre el producto que estamos generando si tuviéramos que hacer una definición lo primero que tenemos que entender es que el producto es la combinación de bienes y servicios que se ofrecen ¿cierto? para poder desarrollar el proyecto y la variedad del producto la calidad y el diseño que tiene el mismo ¿ya? en este caso yo voy a desarrollar una obra teatral que tiene ribetes de musical por ejemplo donde voy a abordar el bullying homofóbico y además lo voy a hacer en forma transversal porque los personajes son un hijo y una madre por lo tanto voy a abordar la temática desde el punto de vista de los niños y desde el punto de vista de la familia ¿ya? precio es decir ¿cuánto implica este desarrollo de marketing? ¿cuánto es lo que yo voy a invertir? es la cantidad de dinero que los clientes deben pagar para obtener un producto precio de lista o descuento es decir voy donde el alcalde de Concepción y le digo mire vamos a hacer esta obra teatral tiene todas estas características viene esto es parte del elenco vamos a desarrollarla inclusive con tres actores que van a salir del mismo curso del último niño que se suicidó para poder generar una representación lo más cercana a la realidad a modo de testimonio y esto vale X en términos de precio y va a itinerar por los 25 colegios de Concepción ¿ya? es decir el establecimiento del precio es algo clave ¿cierto? dentro de esta estrategia de marketing mix la plaza es decir ¿dónde voy a vender? ¿cuáles van a ser los canales? ¿la cobertura? ¿la variedad? ¿la ubicación? ¿el inventario del transporte asociado a lo que significa el proceso de distribución ¿cierto? lo que les acabo de decir 25 colegios en el el Gran Concepción ¿y cuáles son las actividades asociadas a lo que significa el proceso de promoción? ¿ya? ¿qué voy a comunicar? ¿cómo lo voy a comunicar? ¿cuáles son en este caso las acciones directas que voy a hacer de marketing y de relaciones públicas que implican el impacto que el proyecto va a generar? ¿ya? por lo tanto tener identificados todos estos elementos producto, precio plaza y promoción nos van a ayudar ¿cierto? a poder generar una definición clara de lo que significa un plan de marketing mix teniendo claro para rápido para alcanzar a revisar esto los proyectos propios sí, vamos rápido pero la idea es que después ustedes puedan revisar el PPT aquí vayamos teniendo las nociones generales ¿ya? hablemos un poco del marketing digital que hoy día se ha transformado en una de las herramientas fundamentales sobre todo cuando los recursos son escasos ¿cierto? volviendo dos no 25 minutos atrás cuando yo les decía de que los proyectos debían desarrollar comunicación durante cada una de las etapas de los proyectos el marketing digital se hace clave en el proceso de inicio de los proyectos ¿ya? y por lo tanto tener la capacidad de utilizarlo es clave en este proceso cuando estamos recién generando las ideas levantando cierto elenco gestionando recursos es clave desarrollar la comunicación y el mejor aliado en esta fase es el marketing digital tenemos que tener en cuenta que son cuatro las áreas de marketing digital que influyen en el diseño de una estrategia primero tenemos la posibilidad de los buscadores es decir generar inversión en Google por ejemplo donde establecemos ¿cierto? lanzamos nuestra página de comercialización teatral de Antofagasta y la incorporamos ¿cierto? con inversión en Google eso significa que cada vez que alguien busque la palabra teatro en Antofagasta lo primero que aparece es nuestra página y nuestra plataforma de comercialización teatral de Antofagasta posteriormente está la posibilidad de utilizar el email ¿cierto? es decir hoy día la generación de bases de datos específica en torno a los públicos objetivos a los que quiero llegar primero se compran o sea si hoy día tengo recursos y quiero llegar a todos los profesores de enseñanza media de la ciudad de Concepción puedo comprar esa base de datos pero también la puedo levantar si es que no tengo los recursos directamente ¿cierto? haciendo gestión con el DAEM en este caso del municipio buscando ¿cierto? información en los colegios es decir desarrollando una estrategia de búsqueda también soy capaz de levantar mis propias bases de datos si es que no tengo los recursos directamente para comprarlos y eso ¿qué me va a permitir? me va a permitir mandar el sistema de correos electrónicos dirigidos con la información a las personas precisas que están hoy día interesadas o eventualmente interesadas por su perfil en la temática de mi proyecto un tercer elemento del marketing digital es en este caso el propio es decir el que seamos capaces de tener nosotros nuestro sitio web nuestro e-commerce ¿cierto? nuestra landing page que hoy día implica ¿cierto? generar un contenido una página que esté alojada digamos en la red y que permita desarrollar ciertos acciones de comunicación que se conecten hoy día la campaña de marketing digital más exitosa es la que contempla estos cuatro elementos es decir tengo mi página web propia trabajo con bases de datos que me permiten hacer comunicación directa establezco inversión ¿cierto? en SEO como dice la Catherine Contrera en Google ¿cierto? y además tengo una red social poderosa es decir trabajo con Instagram Facebook y TikTok para poder llegar a los públicos objetivos que hoy día se interesan en mi producto cultural soy dueña de un teatro ¿cierto? y estoy haciendo obras de teatro para el segmento estoy produciendo cosas hoy día esos cuatro elementos son los que conjugados ¿cierto? nos garantizan un mayor éxito y hay que tener ojo con esto que Instagram hoy día no es una herramienta de venta es una herramienta de validación y esto es algo que es súper importante tener en cuenta cuando nosotros hoy día compramos un producto o nos encontramos con una promoción publicitaria que nos parece interesante lo primero que hacemos es mirar el Instagram para poder validar ¿cierto? revisar ese feed y ver que efectivamente es una empresa seria que tiene trayectoria no que tiene dos publicaciones o tres sino que tiene una historial ¿cierto? de un par de años de publicación es decir las redes sociales hoy día más que ser una instancia de comercialización son una instancia de validación ¿ya? no es muy complejo Oscar y no hay buenos resultados en relación a tratar de hacer que una red social funcione como landing page si bien durante los últimos meses se ha establecido la posibilidad de que Instagram se transforme en una página de venta directa yo les diría que no es todavía una buena recomendación lo ideal es conjugar estos cuatro elementos es decir tengo un teatro creo una página web invierto en Google para que sea esté dentro de mis buscadores desarrollo una base de datos que me permita hacer una campaña de mailing con todos mis estrenos invierto ¿cierto? en lo que significa el Instagram el Facebook para poder publicitar en forma directa esa es una conjugación perfecta utilizando estas cuatro herramientas ¿cierto? tenemos resultados en términos de comercialización y ojo que la comercialización y la inversión de una marca para poder generar un posicionamiento toma tiempo ninguna voy ninguna de estas acciones ¿cierto? son acciones con resultados inmediatos ¿ya? hay en este caso que esperar o sea yo les diría que en una campaña de una de un de mediana intensidad con tres meses es lo mínimo que nos demoramos ¿cierto? en poder generar un resultado de impacto por lo tanto si nosotros queremos realmente llenar funciones generar acciones con tiempo tenemos que tratar de desarrollar una estrategia de al menos 90 días previos a los estrenos ¿ya? como para poder efectivamente tener resultados comerciales ¿ya? por lo tanto yo les diría que esta conjugación de elementos más tiempo y tiempo no solo subiendo contenido sino que trabajando el contenido que se transforma en algo fundamental nos permite en cierto visualizar un resultado exitoso en lo que significa una campaña de marketing digital ¿ya? ¿estamos claros hasta acá? ya suben entonces ¿cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta al momento de crear nuestra campaña nuestro plan primero ideal es que pudiéramos crear una página web de e-commerce de aplicación o landing page definir los objetivos que queremos cumplir posicionarnos en Google ¿cierto? eligiendo los términos claves para potenciar los resultados de la búsqueda para el consumidor al que queremos llegar construir una base de datos a través de alternativas que compartan en sus correos electrónicos a cambio de información relevante para ello definir una línea editorial ¿cierto? que identifique los canales más efectivos para los consumidores a los que queremos llegar crear un email de marketing e enviar información constante a los públicos y crear campañas de anuncio efectivas ¿cierto? sectorizar al público objetivo sus intereses ¿cierto? sus edades y su locación geográfica hoy día no las inversiones pueden ser efectivas en la medida en que uno diseñe hacia donde quiere invertir y por lo tanto llegar por ejemplo con una obra a una región determinada a una localidad determinada a una comuna determinada y a un cierto target determinado hoy día tanto la inversión que se hace en Facebook como en Instagram y en TikTok permite hacer una sectorización clave y clara de hacia donde quiero llegar y cómo por lo tanto por lo tanto es súper importante darse el trabajo para generar este diseño en relación a las redes sociales en sí ¿cierto? han tomado como sabemos un rol relevante en lo que significa hoy día las campañas de marketing digital son canales gratuitos y de gran alcance incluso mundial si logramos ¿cierto? generar una publicidad lo suficientemente impactante se comparte por todos lados y va a ser determinado el impacto que genere en relación a los usuarios que los sigan y aquí alguien me preguntaba en el taller anterior cómo hacemos que nos siga más gente y ahí yo les podría decir que primero generando contenido o sea hoy día nadie se queda pegado en una red social que es repetitiva en términos del contenido necesitamos estar en un en una en un trabajo constante de atraer a nuestros públicos a través de los contenidos pero además de esto si nosotros generamos alianzas con otras páginas que tienen muchos seguidores y y que se asocian temáticamente por ejemplo en mi proyecto podríamos lograr aumentar nuestra cantidad de seguidores eso es parte de la estrategia de alianzas yo les diría que hoy día no solo basta tener una alianza con un con por ejemplo una compañía de teatro toma la decisión de o le pide un espacio al teatro regional de Rancagua de de Puerto Vara de Concepción una participación dentro de su programación y la logra esa colaboración no solo tiene que estar vinculada al uso de la sala también puede ser parte del acuerdo de colaboración de que la publicidad que se genere en redes sociales de la compañía sea compartida por este teatro que no tiene los 150 seguidores que tiene la compañía sino que tiene 4.500 seguidores ¿se entiende? y por lo tanto esa alianza hoy día debiera también generarse desde el uso cierto de las redes y del reposteo de las acciones que conjuntamente se desarrollan eso sin duda que ayuda en el aumento de seguidores es súper importante entender que dentro de la estadística aproximadamente las publicaciones tienen un alcance entre un 3 a un 10% en forma orgánica sin inversión es decir si nosotros queremos hacer una publicación con un buen contenido podríamos llegar hasta un 10% del público objetivo que nos interesa sin embargo estas posibilidades se cuadruplican cuando realizamos una inversión y si la inversión es una inversión bien definida en términos de saber a qué público en qué comunas cuáles son los targets podemos cierto generar un impacto muy importante por un muy bajo presupuesto ¿ya? yo conozco experiencia de proyectos teatrales esencialmente que desarrollando una inversión promedio de 10.000 pesos semanales en Instagram logran cierto generar interés y visitas y que los redireccionen digamos a la página entonces no estamos hablando de grandes inversiones cuando se trata cierto de generar un impacto positivo de la marca y del proyecto en este caso las personas son curiosas muy bien Germán las ventajas de tener redes sociales como estrategias de marketing digital son responder de manera rápida a la consulta de los consumidores es decir si logramos tener una buena red social logramos tener una interacción cierto a través de las consultas de los mensajes cierto aumentar evidentemente el tráfico de la página web potenciar el reconocimiento de la marca que es un aspecto súper importante sobre todo pensando en los futuros proyectos es decir si a la compañía teatral le va muy bien reciben muy buenos comentarios cierto y se consolida digamos entre el público va a lograr rápidamente cierto que exista un reconocimiento de su marca y por lo tanto facilidad en levantar nuevos proyectos a futuro y evidentemente la fidelización del público que cada vez que escucha hablar de esta marca de esta obra de esto va a generar en ese sentido un posicionamiento importante que va a implicar una fidelización por lo tanto hoy día las redes sociales son una herramienta fundamental para los gestores cierto y tenemos que tener la capacidad de poder utilizarla las redes son cierto hoy día una herramienta como les decía para crear las campañas pagadas los contenidos multimedia sobre todo generan un importante impacto en los públicos tener no solo la posibilidad de utilizar el Instagram sino también los Reels de Instagram es decir video material audiovisual sin duda que son hoy día de los más visitados trabajar un texto llamativo cierto establecer en este caso una campaña que esté muy orientada hacia mis seguidores analizar el tipo y el perfil de seguidores que tengo como para poder hacer que efectivamente estemos hablando dentro del mismo lenguaje con los seguidores y hay que tener para la publicidad cierto una tarjeta de crédito o débito o un medio de pago digital que permita generar esta inversión pero estos son los cuatro aspectos que tenemos que tener en cuenta al momento de querer invertir y hacer que nuestro público objetivo que sin inversión pasa entre un 3 y un 10 cierto se cuadruplique en términos de inversión para finalizar digamos todo lo que significa los tópicos que tenemos que tener en cuenta para poder presentar proyectos quiero hablarles del concepto del elevator pitch esto es una presentación breve en que describimos nuestros proyectos de manera clara concisa y atractiva para construir un relato sugerimos que ustedes se contesten las siguientes tres preguntas ¿a quién va a ir dirigida mi presentación? es decir ¿a quién le voy a hacer este pitch? ¿qué quiero obtener de esta persona a quien voy a generarle este pitch? ¿y cómo presentaré mi pitch? si lo haré oralmente con un correo electrónico con un video es decir generar una definición de cuál va a ser el mecanismo y el formato en que voy a plantear mi pitch ¿y por qué es tan importante entender cuáles son las maneras en que tenemos que abordar un pitch? porque antes de que yo tenga la capacidad de poder presentar cualquier proyecto a un gran inversionista antes que tenga la capacidad de poder presentar un proyecto a una autoridad que podría eventualmente financiármelo antes de poder ir a gestionar con un director de un gran teatro un espacio para mi obra tengo que tener la capacidad ¿cierto? de generar un enganche que haga que el proyecto genere interés y la metodología para poder hacer es preparar un primer pitch ¿ya? y en qué consiste la técnica de un pitch tal como dice acá Pilar es como que si estuviéramos en un ascensor y desde ahí viene el concepto ¿cierto? del elevator quiere decir que tenemos un par de minutos para entusiasmar a alguien en lo que sube un ascensor de un edificio ¿cierto? para que genere interés en el proyecto llamar la atención ese es el objetivo que debe tener ¿cierto? un pitch y la finalidad de esta estrategia no necesariamente busca concretar una venta o un levantamiento o un financiamiento es imposible en este tiempo si generar un espacio ¿cierto? para que me den más tiempo para yo poder ¿cierto? expresar de mejor manera el proyecto o eventualmente para poder conseguir financiamiento para un plan de difusión de mi proyecto es decir yo debiera tener la capacidad de armar este pitch por ejemplo para el editor general de un diario que lo quiero de media partner entonces tengo que tener la capacidad de armar esto cosa de que me lo pueda encontrar en la entrada del diario y decirle mire quiero contarle de esto y en dos minutos entusiasmarlo para que me dé una reunión que me permita eventualmente que este diario sea mi media partner en el estreno de mi obra en el lanzamiento de mi disco en la premiere de mi película ¿ya? ¿cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta? lo primero es la definición del problema que vamos a resolver es decir nosotros en el caso del ejemplo acerca del bullying homofóbico de la obra teatral podemos decir mira lo que nosotros vamos a hacer con este proyecto es instalar el tema al interior de los establecimientos escolares de la región por lo tanto definir cierto que las acciones que vamos a generar en el pitch van a ayudarnos cierto a hacer que se sociabilice más sobre lo segundo que tenemos que tener claro es cuál es el producto o servicio que vamos a ofrecer para resolver esta necesidad y nosotros decir bueno vamos a realizar esta sociabilización a través de la realización cierto de una obra teatral itinerante y lo que vamos a hablar aquí como tercer elemento de enganche para el pitch es cómo nos diferenciamos de este proyecto de una obra teatral itinerante con otros proyectos que podrían estar hablando del mismo tema ¿se entiende hasta acá? ¿sí? ¿a cuántos de ustedes ¿cuántos han hecho pitch? ¿han preparado pitch anteriormente? super me imagino han tenido en cuenta estos elementos ¿no? aquí la variable de la diferenciación es clave es decir porque claro cuando uno empieza a conversar sobre un tema puede generar un primer interés cuando uno dice bueno lo voy a expresar a través de una obra de teatro de un disco de una canción de una película llama la atención de por sí porque hay un relato cierto artístico pero también yo diría que el remate de un buen pitch es decir cuál es la diferencia entre lo que yo estoy proponiendo versus otras acciones que han habido en torno al tema creo que eso hoy día es lo que realmente genera una diferenciación en torno al pitch ¿ya? para que lo tengan muy en cuenta entonces la estructura que tenemos que tener para el diseño de esta estrategia cierto de comunicación rápida es generar un enganche es decir tenemos que tener la capacidad de presentarnos llamar la atención de la audiencia para poder ocupar cierto algunas preguntas poderosas y aquí les voy a dar un ejemplo que creo que puede graficar súper bien esto hace como no sé ocho años atrás levanté recursos para desarrollar una serie sobre femicidio en Chile y me enfrenté en Corfo a un jurado internacional y se los voy a comentar porque creo que fue un pitch muy efectivo digamos y entré con un diario en la mano al pitch y leí una noticia y ese día efectivamente yo llevaba un pitch preparado donde hablaba acerca del equipo técnico y de todos los que estábamos detrás pero en el taxi que me fui desde la productora en Providencia a Corfo en Santiago me encontré con que una mujer de 76 años había sido asesinada por su marido de 80 y entré a ese pitch de Corfo leyendo la noticia y diciéndole bueno esto es lo que pasó hoy en Chile están muriendo una mujer a la semana en ese tiempo la estadística eran de 57 58 mujeres al año y eso dejó inmediatamente frío al jurado y me permitió generar un enganche maravilloso y mi proyecto fue premiado como el número uno de ese año en los desarrollos de proyectos de televisión entonces tener esa capacidad de poder generar un enganche de esa manera llevándolo a la contingencia es el momento ya de poder hacerlo es lo que yo les recomendaría hoy día como la mejor manera de poder hacerlo llevarlo a lo que está pasando hoy día o sea te levantaste esta mañana y la noticia que prendiste en la radio fue el asesinato de una mujer entonces cómo somos indiferentes frente a esto cómo no 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 vernos tocado por la posibilidad de hacer una serie de televisión sobre este tema ya exacto conectar con el entorno actual estar informados mirar y aquí vuelvo al origen de nuestra presentación de hoy día nuestra línea editorial o sea en los temas que nosotros hoy día hemos decidido influir como gestores culturales en el ámbito que sea tenemos que estar súper a la línea con lo que está pasando en el día a día si voy a hablar acerca de medio ambiente tengo que saber qué está pasando con las situaciones de medio ambiente que están pasando en mi territorio si voy a hablar acerca de diversidad sexual tengo que saber lo que está pasando con la constitución y la diversidad sexual si voy a hablar hoy día sobre bueno hay tantos temas sobre pueblos aborígenes pueblos originarios tengo que tener la capacidad de saber lo que está pasando ¿me entienden? tenemos que estar conectados con lo que hemos decidido como gestores poner como nuestro propósito de nuestro trabajo posteriormente tener la capacidad de establecer el problema desarrollar el dato ¿cierto? que entregamos mencionar cuáles son las causas y los efectos digamos que influyen en esta problemática bueno en relación al ejemplo del femicidio son múltiples ¿no? y establecer cuál es la solución es decir cómo yo con esta serie de televisión o con esta obra de teatro o con esta exposición o con esta muestra fotográfica voy a contribuir a que haya una solución cuáles son mis metas asociadas quiero que 25.000 niños sepan de este tema a través de esta obra quiero que las mujeres de la comuna se sientan reflejadas con esta exposición fotográfica sobre la violencia y se y se atrevan a denunciar etcétera es decir cómo contribuye ¿cierto? a la problemática mi propuesta de solución y evidentemente hay un elemento clave que es el equipo ¿quiénes están detrás de este proyecto? y aquí volvemos ¿cierto? al origen de la definición de ustedes como gestores pero también al equipo y aquí les quiero dar un tips que yo creo que puede ser súper útil hoy día en general y a mí que me ha tocado ser evaluadora de proyectos de coproducciones internacionales y otras cosas del fondo audiovisual les diría que hay proyectos maravillosos que llegan con unos equipos demasiado junior gente que viene recién saliendo de la escuela que probablemente tiene la experiencia de realizar proyectos desde los espacios académicos pero no necesariamente desde los espacios profesionales por lo tanto aquí el trabajo de los equipos debe integrar experiencia con con nueva mirada es decir cuando ustedes desarrollan un proyecto presentan un proyecto preocúpense ocúpense digamos de integrar en los equipos de trabajo gente con trayectoria y esto no quiere decir que un grupo junior de gestores culturales no puedan parar proyectos pero acompáñense en el proceso no solo por la experiencia que suman sino que porque desde lo práctico les va a sumar puntaje dentro de las formulaciones de proyectos le va a dar respaldo a una presentación frente a una marca le va a dar credibilidad frente a una empresa que no los conoce como equipo pero si puede conocer a un director de fotografía a un dramaturgo a una actriz de relevancia se entiende es decir integren dentro de los equipos ciertos experiencias que puedan permitirles mejorarle la puntuación dentro de lo que significa los equipos de trabajo ya y por último como parte de las acciones del pitch generar una invitación concreta es decir ustedes hoy día desarrollan un pitch y se juntan o se encuentran con este editor del diario que quieren sumarlo como partner al proyecto y por lo tanto lo que hacen es invitarlos mire el tema usted publicó la semana pasada cierto la muerte el suicidio de este niño de 13 años nosotros como como gestores estamos desarrollando este proyecto teatral pero lo necesitamos de usted como media partner porque usted es el medio más importante de la región y queremos que este proyecto se sepa desde el origen la invitación concreta a quien le hacemos el pitch o sea la gente que hoy día nos escuche que nos da tiempo para poder saber de nuestro proyecto necesita saber por qué lo estamos contactando qué queremos de ellos y por lo tanto tener esa capacidad de poder hacer una invitación concreta es clave al momento de poder levantar una gestión de proyecto entonces hicimos un repaso digamos desde el punto de vista metodológico desde de lo que significa hoy día el diseño cierto de las estrategias de comunicación para proyectos vimos cuáles eran todos los aspectos que teníamos que tener en cuenta pero no quería dejar de finalizar digamos esta parte del proyecto sin que esta parte de la presentación perdón sin que conocieran esta herramienta que es el pitch porque esta es la manera cierto más eficiente digamos de poder hacer que otros se interesen en mi proyecto así que espero no haberles dado la lata no haber ido muy rápido sé que como relatora soy bastante rápida digamos pero ahora vamos a abrir la conversación ¿no? como para que podamos ir aclarando todas las dudas que se hayan generado así es Magarena muchísimas gracias por tu participación de hecho hemos encontrado muchos puntos interesantes si lo hemos notado también en las preguntas que se han ido formulando a lo largo de tu participación ahora antes de pasar a la ronda de preguntas la dinámica que sigue es voy a por unos minutos Magarena voy a dejar de compartir tu pantalla porque tenemos que compartir con la audiencia unos videotips que hemos preparado bien me dan un segundo vale mientras vamos recopilando las preguntas que vamos a formular a Magarena les recuerdo que todavía lo pueden hacer a través de la opción de preguntas y respuestas de Zoom vamos a ver un par de videotips que también estarán disponibles en la plataforma justamente sobre también la presentación y difusión de proyectos culturales vamos a ver el primero y luego volvemos y seguimos con la dinámica de hoy si hay algún problema con el sonido por favor me lo hacen saber a través del chat una parte importante en la ejecución de proyectos culturales es tener en cuenta un plan de medios para darlos a conocer así como algunas herramientas fundamentales para presentar y difundir tu iniciativa para comenzar debemos referirnos al término conocido como comunicación estratégica que se refiere a una manera coherente íntegra y con capacidad de adaptación de transmitir tu mensaje un plan de medios es el diseño de una estrategia que permite informar y visibilizar tu proyecto cultural con la ciudadanía o comunidad donde se ejecutará ya sea de manera presencial o digital la estrategia que utilices dependerá de las características de tu proyecto sin embargo hay algunos puntos relevantes que debes tener dentro de tu plan de medios uno definir el objetivo de tu estrategia dos determinar el destinatario o público objetivo tres diseñar una estrategia referida a qué se comunicará y cómo cuatro seleccionar los medios de difusión para dar a conocer la estrategia cinco escoger los formatos de difusión vinculados a los medios seleccionados seis determinar el presupuesto de tus acciones siete confeccionar un calendario con la duración de tu campaña ocho realizar una evaluación de los resultados con respecto a los objetivos planteados otra herramienta fundamental que puedes contemplar para comunicar tu proyecto ya sea ante una autoridad local en mercados internacionales u otras instancias de este tipo es el elevator pitch algo así como una conversación de ascensor que consiste en una presentación breve en la que describes tu proyecto en pocos minutos buscando generar el interés de tu interlocutor por tu iniciativa para confeccionarlo puedes contestar estas tres preguntas ¿a quién va dirigida mi presentación? ¿qué quiero obtener de la persona a la que me dirijo? ¿cómo presentaré mi pitch? ¿oralmente? ¿con un correo electrónico? ¿en un video? una buena difusión de tu proyecto te facilitará un mejor impacto y visibilización de tus logros encontrarás más información sobre diseño de proyectos culturales en nuestros manuales muy bien ese fue el primer video tip relacionado a la temática de hoy a continuación vamos a ver otro mientras el equipo de diseño de tu proyecto cultural va analizando las preguntas y agrupando la segunda temática el marketing es un mecanismo de gestión que pretende conocer y entender al usuario o beneficiario también como el producto o servicio que se ofrece y que éste se ajuste perfectamente a las necesidades y deseos de ellas y ellos para desarrollar una estrategia de marketing debes identificar el perfil de potenciales usuarios o beneficiarios de tu proyecto cultural además de detallar cómo crearás productos o servicios que tengan valor para ese grupo de personas para realizar un plan de marketing debes seguir estos seis pasos estructurales uno analizar la situación actual para ello te recomendamos hacer un análisis foda dos definir objetivos estos deben ser específicos medibles alcanzables realistas y de tiempo limitado también se llaman objetivos SMART por su sigla en inglés tres establecer estrategias de acuerdo con los objetivos planteados cuatro enumerar las acciones y calendarizarlas cinco asignar recursos seis medir resultados dentro del marketing digital se desarrolla la promoción a través de canales digitales como redes sociales correos electrónicos páginas web entre muchos otros para llevarlo a cabo debes contemplar uno crear una plataforma digital como una página web para mostrar tu proyecto dos definir los objetivos que quieres cumplir tres posicionarte en google con la página web cuatro construir una base de datos y mantenerla actualizada cinco definir la línea editorial de tu proyecto o marca seis crear un email marketing de información relevante siete crear campañas de anuncios efectivas poniendo especial atención en las redes sociales uno de los canales de información más efectivos el óptimo desarrollo de una estrategia de marketing permitirá a tu proyecto una mejor difusión y mayor impacto en su gestión encontrarás más información sobre diseño de proyectos culturales en nuestros manuales muy bien vale recordar que tanto los video tips como la presentación de Macarena estarán disponibles y otros materiales de apoyo estarán disponibles en la plataforma de diseño de tu proyecto cultural ahora sí Macarena pues vamos a hacer la dinámica que habíamos pactado te vamos a ir haciendo unas preguntas de acuerdo a lo que los a lo que la audiencia ha ido ha ido preguntando en esta en esta casilla de preguntas y respuestas empezamos con una que nos menciona que cuando se habla de beneficiarios y medios cómo identificar empresas pertinentes cuando es tan difícil el sector privado teniendo en cuenta que muchas veces el sector privado no participa tanto de propuestas culturales ¿no? vamos con esa y luego seguimos pasamos a otra yo creo que el sector privado está interesado en participar en acciones culturales el tema es que hay que ir en búsqueda de aquellos privados a los que les interesan las temáticas que nosotros estamos desarrollando es decir hoy día tiene que haber una acción directa en en cómo vinculamos empresas con los propósitos que nuestros proyectos tienen y para eso tenemos que hacer la investigación que yo les mencionaba anteriormente es decir a ver yo creo que formas de convencerlos es como haciendo primero una buena presentación y mostrarle el profesionalismo que hay detrás de la ejecución de nuestro proyecto yo creo que eso es lo primero por lo tanto desarrollar claros objetivos establecer propósitos comunes apuntar ciertos proyectos que en este caso se vinculan al bien común es la manera de poder generar ahora tal como algunos comentan la formalización es súper importante es decir hoy día una empresa se involucra con otra empresa y por lo tanto si son gestores tienen que empujar la idea de la profesionalización y crear una empresa individual de responsabilidad limitada una SPA que les permita hacer todo hacer una contraparte facturable digamos que reciba o no posibilidades de de recibir aportes digamos por distintas vías de pagar un auspicio de generar en este caso una formalización si ustedes no logran generar una formalización por sí solos también lo que pueden hacer es generar una alianza con otra institución que sí tiene trayectoria sí tiene formalización sí tiene experiencia en la gestión privada y yo les voy a dar un ejemplo los primeros proyectos de ley de donaciones culturales que hice para el cine por allá por no sé hace 10 12 años atrás lo hice con el centro cultural de la estación Mapocho por ejemplo ¿me entienden? es decir uno como empresa productora no teníamos la posibilidad de recibir donaciones culturales entonces desarrollamos un proyecto conjunto para poder financiar uno de los primeros proyectos que además en Chile se financió con ley de donaciones culturales que es una serie documental que produje para Silvio Cayosi es decir hoy día está la posibilidad cuando uno tiene una propuesta seria de poder encontrar esas alianzas buscar recursos en los privados y si uno no logra tener el suficiente peso en términos de formalidad y experiencia aliarse con otra institución que sí pueda canalizar esos recursos muchas gracias por tu respuesta hay otra inquietud perdón que se ha repetido bastante en la sesión de hoy y tiene que ver con el hecho de modificar las comunicaciones de mi proyecto dependiendo de a quién me dirijo si esto es pertinente en qué casos es pertinente esto de modificarlo claro según al público a quien te estás dirigiendo esto es súper importante que lo entiendan claro porque no es que les estemos diciendo que cambien su discurso porque efectivamente la comunicación del proyecto parte con la definición de un objetivo y un propósito detrás del proyecto y por lo tanto no es que a ver no es que para algunos estén de acuerdo con el aborto y para otros no estén de acuerdo con el aborto lo que tienen que saber es cómo comunicarlo si hoy día yo quiero hacer esta obra teatral sobre el bullying homofóbico y quiero llegar a las autoridades les pongo la comunicación a las autoridades en mi conversación en mi pitch con el alcalde la conmoción social que provoca el tema si yo lo que quiero hacer es ganar un fondo le pongo en este caso al jurado del fondo la importancia de la cultura para poder transmitir de una manera más directa una temática tan brutal como el bullying homofóbico si yo lo que quiero es conseguir un media partner para el proyecto en términos de comunicación le hablo al editor del diario sobre el impacto en las familias y la repercusión pública que el tema está teniendo si quiero hoy día conseguir autorización para itinerar en los colegios de la comuna me junto con el director del DAEM hablar acerca del impacto en los establecimientos que está provocando la situación ¿se entiende? es decir no cambio mi discurso lo que hago es entender quién es mi interlocutor y en base a eso construir un relato que no se aleja de mi propósito sino que lo que hace es poner énfasis en los temas que a mi interlocutor le son más válidos a la autoridad la repercusión pública al de comunicaciones la coyuntura de la información al fondo concursable la importancia de que utilicemos la cultura como un medio para comunicar estas problemáticas no sé si se entiende es decir no cambia el propósito no cambia el sentido de mi proyecto sino que tengo la inteligencia de poder digregar cuáles son todos los valores que el tema está teniendo y a partir de eso construyo un relato para cada una de las instancias ¿se entiende? es pega ojo es harta pega pero cuando uno logra hacer esto desde el punto de vista metodológico es mucho más efectivo los resultados pues por aquí en el chat han respondido que sí se entiende de hecho agradecemos bastante que durante la propia disertación hayas ido respondiendo ya algunas preguntas ahora también hemos visto otra que se ha planteado en la sección de preguntas y respuestas que nos parece curiosa pero también y al mismo tiempo bastante interesante dice Pilar siento que necesito un equipo de cinco personas para la difusión es solo una impresión pues claro se abordan tantos temas que quizá un proyecto que recién inicia se ve como algo muy vasto muy grande que abarcar ¿qué podría decirnos al respecto? no no es necesario un equipo de cinco personas tranquila con eso Pilar mira yo creo que lo importante es precisamente lo que ustedes están haciendo hoy día aquí como gestores que formarse es decir hoy día lo primero es entender que hay que dedicarle tiempo a la aplicación metodológica hoy día tenemos las herramientas tenemos las posibilidades y la oportunidad que espacios como este ¿cierto? nos entreguen como gestores herramientas para poder sistematizar el trabajo que desarrollan eso es lo primero y por lo tanto hay un primer reconocimiento al tiempo que le están dedicando a esto y al tomar conciencia de la importancia de aplicar metodología en sus procesos eso es lo primero segundo cuando uno logra en definitiva entender de que hay herramientas y hay fórmulas para poder diseñar estas acciones rápidamente lo puede llevar a lo concreto es decir hoy día ustedes han tomado conciencia y están aquí el paso siguiente digamos es poder agarrar estos ocho puntos que yo les planteé para el diseño de una planificación estratégica de comunicación y empezar a desarrollarla junto con sus proyectos es decir pasar desde la cabeza al lápiz o de la cabeza al computador digamos el siguiente paso y ahí se van a ir dando cuenta como hoy día ustedes van a lograr cierto hecho estos elementos tomando conciencia pasando sus ideas al lápiz o al computador entender de que muchas de estas acciones son parte de lo que realizan como gestores en el día a día lo que pasa es que no lo hacen en forma sistemática ni metodológica cuando logran entender digamos que se construye un relato diferenciado pero que lo tienen ahí listo para poder presentarlo y logran llevar esto a un PPT donde le cambian el storyline o la descripción inicial del proyecto de acuerdo al público objetivo que lo van generando se van dando cuenta que es algo que se puede ir haciendo sistemáticamente y que no implica que hayan cinco personas en el equipo de trabajo sino que una planificación previa hecha ordenada que les permite abordar las conversaciones entonces yo tendré en mi escritorio mi carpeta cierto del proyecto obra teatral bullying homofóbico y tendré presentación autoridades presentación mundo de la cultura presentación auspiciadores presentación donde probablemente seis láminas son iguales y lo que cambia es el relato inicial ¿entienden? entonces voy sistematizando la manera de poder hacerlo pero para eso se requiere primero lo que están haciendo que es tomar conciencia de la importancia de la metodología segundo tener la capacidad de poder sentarse a aplicar las herramientas que hoy día les hemos enseñado y tercero hacer una planificación de tiempo y recursos y se van a dar cuenta hecho todo esto que no es necesario un equipo de cinco sino que a veces dependiendo la magnitud del proyecto un gran gestión cultural nada más ¿ya? ahora eso en el ámbito de los proyectos pequeños y medianos efectivamente se necesitan equipos más grandes cuando hoy estamos hablando de proyectos de gran envergadura una película que utilizó un presupuesto de realización de un millón y medio de dólares que tiene la posibilidad de estar en cartelera tres o cuatro semanas evidentemente implica un equipo de comunicación de cinco o seis personas detrás porque es solo un mes en cartelera por lo tanto hay que sacarle el jugo a la recuperación de ese millón de dólares que se utilizó en el presupuesto entonces los proyectos también tienen sus diferencias entendiendo el tamaño de los proyectos que estamos enfrentando desde el punto de vista cultural por lo tanto es súper importante lograr identificar también el tipo de proyecto que voy a impulsar el tiempo que le voy a dedicar y cómo esta sistematización requiere o no de más miembros de equipo para poder concretarla ¿ya? pero es súper importante esa definición inicial me encanta que me digan que están motivados por la sistematización así es muchas gracias por esa respuesta ya que hablamos de conceptos me parece que aquí también han preguntado por dos bueno en realidad son tres en específico el primero nos piden si podrías definir al media partner si podrías dar la definición y luego también nos plantearon la pregunta ¿cuál es la diferencia concreta entre el plan de medios y el plan de marketing? les hice una lámina que está en la tercera lámina de la presentación donde le pusimos ahí todas las diferencias entre el plan de medios y el plan de marketing así que para que la puedan volver a revisar volviendo al tema de la definición de los media partners los media partners son socios del proyecto es decir socios comunicacionales del proyecto hoy día un media partner es puede ser una plataforma web puede ser un medio de comunicación de internet o un medio de comunicación tradicional un media partner puede ser una radio un diario un canal de televisión un medio electrónico es decir hoy día se trata de un socio comunicacional eso es un media partner ¿ya? y por lo tanto es súper importante sumárselo a los proyectos desde el origen mi recomendación es que ojalá los media partners que acompañen sus proyectos sean los mismos a lo largo de todo el proceso desde que gestan su idea por lo tanto eso les va a permitir tener una visibilidad mucho mayor que solo el desarrollo de un Instagram o de un Facebook en torno al proyecto la búsqueda de estos personajes es algo súper interesante y yo les aseguro que si van con un buen plan de comunicaciones van a poder lograr tener más de un media partner perfecto muchas gracias igual ya que lo mencionaste también recordar que la presentación está disponible también y otro material de apoyo en la plataforma de diseño de tu proyecto cultural para ir cerrando ya que también el tema de difusión y comunicación está ligado también a la gestión de audiencias nos hace una pregunta sobre si tú conoces ayudas específicas para los procesos de formación o implicación de audiencias lo que pasa es que en general las líneas del fondo de la cultura relacionadas a la formación de audiencia están dadas para las instituciones hay programas de formación de audiencia para los teatros hay programas de formación de audiencia que permiten hacer itinerancias para las organizaciones hay hoy día existen programas de formación de audiencia yo les diría que hay que tener ojo con no tener miedo a presentar algunas innovaciones en esos fondos les quiero dar un ejemplo que es que no sé yo creo haber presentado el primer fondo de distribución para series de televisión cuando todo el mundo presentaba solo para películas es decir también está en el análisis de los fondos concursables la posibilidad de poder ir con algunos proyectos que sean un poco más innovadores y que rompan un poco el esquema de lo que está hoy día proyectado yo creo que tanto en la formación de audiencias y públicos como en los proyectos que apoyan la difusión de proyectos hoy día hay espacio como para poder innovar en cuanto al tipo de proyectos que podemos generar muy bien muchísimas gracias bueno vemos que como a la medida que ha sido avanzando la presentación ha sido respondida ya preguntas pues no quedan muchas más igual si lo lees también te están dando agradeciendo bastante en el chat también te estamos agradecidos desde diseño de tu proyecto cultural y ahora pues solamente Macarena te voy a volver a dar la palabra para que si deseas dirías unas palabras de cierre al público que nos ha acompañado hoy y bueno cuando quieras puedes decirlas bueno lo que quiero decirles a los 144 que todavía están conectados es que quiero agradecerles la verdad quiero agradecerles el trabajo que hacen todos los días dentro de sus territorios hoy día yo creo que quiero que además tomen conciencia de los agentes de cambio que son en la medida en que ustedes hoy día se hagan cargo de un tema y quieran transmitirlo a través de la cultura e influenciar están generando grandes transformaciones yo hoy día quiero hacerles el llamado a ser constantes en eso a preocuparse de formarse de participar en estas actividades en estos talleres en estar pendientes permanentemente de las instancias que hoy día hay para poder perfeccionarse los gestores culturales hoy día en nuestro país son aquellos que pueden poner en la palestra grandes temáticas a partir cierto de la creatividad y por lo tanto hoy día eso quiero dirigirles como últimas palabras gratitud por lo que hacen todos los días en sus espacios en sus territorios en las instancias donde están influenciando y gratitud también por preocuparse cierto de estar constantemente formándose y preparándose la medida en que logremos hacer de que las metodologías se instalen como parte de nuestros procesos vamos a hacer que la industria creativa de nuestro país logre la sustentabilidad así que nada un abrazo grande a todos y muchos cariños perfecto muchas gracias a ti también esperamos que la sesión haya sido muy productiva para todas y todos y que puedan aplicar los conocimientos aprendidos en cada una de sus realidades de nuestra parte nuevamente agradecer por su presencia en el marco de las capacitaciones diseña tu proyecto cultural les invitamos también a seguir participando en las diversas iniciativas impulsadas desde el ministerio de las culturas las artes y el patrimonio mincap ahora también les recordamos que si no lo han hecho aún pueden inscribirse e incorporarse en el resto de cursos que vamos a efectuar a lo largo de los próximos días igualmente podrás revisar todo el material de apoyo que hemos desarrollado para complementar lo visto en estas capacitaciones en la página correspondiente que ahora mismo estamos compartiendo en el chat podrás encontrar toda la información que facilita diseña tu proyecto cultural iniciativa del ministro de la cultura las artes y el patrimonio mincap y que ha contado con la coordinación general de la fundación Santiago creativo para su desarrollo un cordial saludo para todas y todos y nos seguimos viendo a través de las pantallas ojalá en los espacios creativos que cada uno de ustedes está desarrollando en sus territorios hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.